Bueno, es duro porque la plata no te alcanza y las cosas por ahí suben y bueno, pero lo más lamentable es que no tenemos obra social y muchos compañeros necesitan la obra social y bueno, nosotros, no descuentan a nosotros y realmente no tenemos obra social y no sabemos dónde va la plata, así que bueno, los jubilados también no le hacen el aporto que corresponde, no nos pagan la obra extra, así que bueno, está difícil, está difícil, bueno, si seguimos unidos creo que vamos a lograr el objetivo. ¿Sienten el apoyo de la gente? Porque ya van 7 días de paro del transporte, si bien hay unidades circulando, la gente, el usuario, ¿está con ustedes o ya empieza a cansarse también? ¿Cómo es la relación? ¿Con los vecinos, por ejemplo? Sí, no, los vecinos apoyan, la gente sabe cómo es el tema y bueno, gracias a Dios la gente nos da el apoyo, yo le aliento que sigamos y bueno, por eso estamos siguiendo también, porque si a la gente le molestaría, nosotros tendríamos que hacer un paso al costado y volver a transitar normalmente. ¿Cómo hace un chofer que no cobra desde marzo para llegar a fin de mes? ¿Hace changa, busca otra alternativa, pide préstamos, compra con tarjeta de crédito? Y bueno, pide, hace changa primero seguro y después, bueno, seguro que la tarjeta de crédito full, porque si no, no la alcanzaría. Si se enferma un familiar, ¿cómo hacemos? Y duro, tenemos que acudir a los hospitales públicos que no merecemos, aunque atienden bien, gracias a Dios atienden bien, porque acudimos mucho ahí por el tema que no tenemos obra social. Y si vamos a un sanatorio, tenemos que sacar del bolsillo nuestro, que no la tenemos, y por ahí hacernos prestas y es muy jodido, muy grave la enfermedad o lo que se haya sucedido a la familia. ¿Qué opinión te merecen los choferes jubilados que se están subiendo a los colectivos, aquellos que no son profesionales y les están dando los carnets con lo que significa para ustedes hacer todo un trámite, una experiencia? ¿Los enoja, los molesta? ¿Han habido episodios de ataques contra los colectivos? Y en parte molesta, en parte molesta porque ellos también han vivido la situación y saben lo que es pelear por un sueldo digno y bueno, y hay muchos jubilados también que se lo entienden porque los hijos están trabajando y sobre esa presión de los hijos los llaman para que vayan a trabajar. Entonces, para no darle la espalda al hijo, tienen que ir a apoyar a su hijo y a la empresa. ¡Gracias!